Disney Junior está lleno de sorpresas. Diviértete con los dos primeros episodios de estos jóvenes aprendices. Estamos listos para parte. La aventura comienza. ¡Esto es genial! Explora junto a ellos una galaxia llena de desafíos. ¡Ya voy ya! Y conviértete en Jedi. Necesito su ayuda. Para eso, son los amigos. No te pierdas la oportunidad de ver Aventuras de Jóvenes Jedi. Mañana, 7 de la tarde, Argentina. Y continúa explorando más galaxias en Disney+.